¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Siete. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dio el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo o sí? Rizita, ¿no? Me han dicho que te diga Rizita. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿No es? Todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabe cómo estaban las paelleras? Mojosa, perdía. Mojosa. Dice, Rizita, esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, va a descansar ya. Se limpia la cocina, toca y mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... ¿El azahar en los naranjos? Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores. Ah. El azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué hay? ¿Le has hecho? Allí le ha hecho al jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. ¡Azómate! ¡Gracias! ¡Hay que hacer el agua! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los 2 sacos de arroz! ¡Azómate! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡El coltinello!